¿Qué es la Meryl Trail Glove 5? 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 ¿Qué es la Meryl Trail? Si las analizamos ya un poquito con más cuidado, obviamente son 0 drop, eso está claro desde su origen. Y la marca dice que a 11,5, yo le he medido 11 milímetros, de los que 4 corresponderían a la media suela, que como veis sube por los laterales, o sea no es la típica loncha, suela, media suela, fútbol, tal, sino que va subiendo. Y pues no realmente, otras veces decimos que a cuna, que realmente es que protege, veis que sube todo, esta parte es media suela, pero bueno no es un mazacote, sino simplemente una capita. Y bueno pues en este caso, más que soporte al arco es protección, se agradece mucho cuando pisas pedruzcazos, ¿vale? O sea en ese sentido, la verdad es que por esta zona te permite meterte por pedregales bastante bien, la suela también hace ahí una subidilla. Entonces, la suela son 3 milímetros, unos 4 de media suela, y luego la plantilla fútbol, pues llámalo de alguna forma, está integrado, ¿vale? O sea que no se puede quitar, a mí esa parte no me gusta, no pensando en ponerle unas plantillas que no se las pondría jamás a este tipo de zapatillas, sino por la cosa, pues yo que sé, que la necesitas cambiar, limpiarla, etcétera, etcétera, no me gustan las plantillas integradas. Entonces tenemos esos 11 y 11, que dan pues el clásico 0 drop de unas zapatillas minimalistas. El tanto es blandito, es una dureza mediana, pero bueno, lo notáis blandito, así que, pues eso, es una especie de soporte que, bueno, la única peguilla que le he puesto, o que le puedo poner, es que en una zapatilla minimalista me gusta más que no marque el arco, ¿vale? Aquí, pues bueno, se nota un poquillo ahí, no es que sea intrusivo, pero bueno, está ahí, lo notas, ¿no? Que, bueno, pues como lo protege bastante, la verdad es que en ese sentido, pues bueno, bien. La suela, Vibram TC5 Plus, el nombre en clave, en el fondo, pues bueno, una suela que, aunque veáis varios colores, yo diría que es la misma densidad a todo, misma densidad, misma dureza, etcétera, con un comportamiento excelente, ¿no? Lo siguiente, dura mucho, agarra mucho, es imposible hacerla fallar, imposible, literalmente. O sea, podéis subir por las paredes, llegáis al techo, seguís, le dais la vuelta y llegáis a la otra pared de la habitación. Os lo aseguro. Además, dura mucho, no sé cómo lo hacen con algunas suelas y la verdad es que en ese sentido, perfectas. Obviamente, con este taqueado, pues si os metéis en un barro chocolatero, pues no vais a tener tracción, porque son tacos de 3 milímetros, pero en todo lo demás, eso, desde el parqué, la zona de crossfit del gimnasio, el asfalto, una loseta mojada, la acera, el carril bici, os da igual. Además, como son muy bajitas y no tiene casi recorrido, os da mucha seguridad. Podéis retorcer el pie, todo lo que queráis. Se aprecia muy bien el dibujo de la horma anatómica, lo que se dice tantas veces en las minimalistas, ¿no? Pues un talón estrechito, un antepié más ancho para que el pie se expanda cuando se pisa, y luego, pues el talón, ya veis, el medio pie, perdón, estrechísimo. Mucho contacto con el suelo, porque además flexionan bastante bien. No es de la típica zapatilla que se hace un gurruño, pero se lo blanco con mucha facilidad, y bueno, pues en todas las dimensiones, y además, si os fijáis, veis que está muy curvada, ¿vale? La suela también se aprecia, entonces se adapta muy bien al terreno, con mucha facilidad, y pues eso, siempre hay tracción, además, en toda ella, obviamente, pues con la orientación de los triangulillos estos en diferente sentido, en ese sentido lo de siempre. Tiene aquí la ranurilla de flexión longitudinal, la transversal, o sea que no son un guante, un minimalista puro puede decir que no son minimalistas 100%, pero bueno, es que hay que pensar que estamos hablando de unas zapatillas de trail running que a un minimalista lo convierte prácticamente en superhéroe, o sea, le dice, anda por donde quieras, y es así, ¿eh? De verdad, es impresionante la protección que ofrecen, que bueno, pues también tiene un poquito de placa, la trail protect que llaman, pero es que es eso, andando, yo me he metido por sitios en los que siento más protección con estas zapatillas que con unas de asfalto tochas de mucha suela, mucha media suela, y alguna zapatilla de trail de las blanditas, diría que hasta protege menos. Curioso la subida esta del talón, como las de las zapatillas de los bebés, estas que le colocan para que no las destroces cuando vas aquí apoyando el talón y están gateando y haciendo esas cosillas, pues bueno, un plus para cuando las utilizas mucho para andar, igual que este refuerzo del talón, ¿vale? Porque bueno, por mucho que digan los minimalistas que ante pie, medio pie como mucho, etcétera, etcétera, cuando vas andando, si te fijas, al final todos desgastamos también en esa zona, y sobre todo si vas andando en montaña. Por eso la recomiendo mucho para quien le guste patear por montaña y le guste ir con prácticamente nada en los pies, y a muchos, a más de uno, se la he recomendado para los paseillos por la costa, para meterse a ir por el agua, las típicas rocas estas de espigón y acantiladillo y todo eso, pues la verdad es que no llegan a ser unas zapatillas de las que se utilizan en Swing Run, pero es una pasada, es ir calzado con unas zapatillas que luego no mojan demasiado. El upper también ha cambiado bastante, ahora es una rejilla más transpirable, tiene algo más de resistencia, se adapta muy bien al pie, no tanto como un upper de estos tipo calcetín, de estos que te lo pones y crees que vas sin nada puesto en los pies, pero bueno, la ganancia a nivel de protecciones y estructura, aunque no sean rígidas, es que no tiene nada, es mucha. Tiene la puntera, la veis aquí con el refuerzo este temo pegado, que además crece en las zonas clave, en el juanete y demás, veis, aquí con toda esa protección, y luego pues bueno, toda esta zona media, que además de sujetar los cuatro ojales estos tubulares, también continúa esa protección que os decía antes, ¿vale? En ese sentido, la verdad es que es un upper muy protegido, sorprende, y luego pues bueno, se adapta muy bien al pie, hace aquí alguna ruguilla, pero bueno, que eso que se adapta muy bien. El último ojale es metálico y no tiene ojale adicional, entonces la horma, como veis aquí, lo que os decía, es la Barefoot 2, es todavía más ancha que otras veces, que sí, bueno, pues en el antepié es fácil acostumbrarse con una buena sujeción, pero en el talón alguien, hay gente que bueno, puede notarlo demasiado abierto, y ahí pues a lo mejor no le venía mal el ojale adicional, tampoco pasaba nada por hacerle ahí otro agujerillo, bueno, poner otro ojale metálico. La lengüeta es clásica, en teoría, pero bueno, como está unida por los laterales y abajo, al final, a todos los efectos, la podemos considerar una lengüeta tipo botín. Bien, estas son un 8 y he sido capaz de correr con ellas, a pesar de que mi talla es un 8,5, pero no recomiendo bajar de talla, que quede muy claro, de hecho lo remarco mucho en la versión en texto de la review, que talla normal, tirando amplio, y dudo que alguien tenga que subir media talla, pero no se os ocurra reducirla, ¿vale? Aún así, ya lo adelanto, muy amplia la horma, como suele ser en todas las minimalistas puras de Merrell, e incluso talla en larguillo, ¿vale? O sea que en ese sentido, tranquilidad total, yo simplemente, pues bueno, yendo sin calcetines, que se puede ir perfectamente, o con calcetín finito, he sido capaz de trabajar con medio número menos del mío. Están en unos 193, 194 gramos para esta talla, o sea que le calculo que sean 200 y poco, 210 o así, a lo mejor, en el nuevo uso de referencia, o sea que hablamos de que también han bajado respecto a sus predecesoras. O sea que si las Trailblazer 4 fueron ya las que consideramos como mejores minimalistas, pues como os podéis imaginar, esta quinta versión, como poco, igualan, si no mejoran, lo que he conseguido por la versión anterior y que, bueno, pues sigue siendo, va en consonancia con la fama que tienen, ¿no? O sea, todo minimalista debe calzarlas alguna vez, alguna de la familia merece la pena y son la típica zapatilla que te la pones y eso, salvo que por alguna razón te gusten las súper amortiguadas y tochas y ese tipo de historias, si tienes un poquillo de sensibilidad con el pie y eres propenso a ir descalzo en cuanto puedes, o te gusta ese estilo de rollete, la verdad es que son de lo mejorcito que te puedes calzar. Encima, un precio razonable, pues eso, famosas en el mundo entero, como diría el chiste. Así que nada, ya sabéis, si queréis ampliar detalles lo tenéis en la review o en texto y si no, pues hablamos todo lo que queráis en los comentarios, tanto del vídeo como de la review o en texto. Gracias. 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 Gracias.